¿Cómo viste lo de blessivirus, papi? ¡Qué cosa loca, weón! A ver, ese video tiene varias cosas que analizar, si quieren analizo ese video, porque ese video tiene muchas cosas que analizar, weón, que la gente de pronto no se fija en eso. A ver, voy a meterme reaccionando, si de pronto se paraliza en algún momento la pantalla por el cambio de escena, me avisan. Digo, la cámara. ¿Vosotros os dais cuenta en los parques de atracciones? Papi, de una se nos pone el algoritmo aquí en España, weón. Eso es una cosa tan loca. El video este, ese es el mejor, vean pues. Pelea de bless con virus. Bueno, los que no saben, weón, ¿qué sucedió aquí? Lo que pasó aquí era que Rivaldiós, que es la bestia, weón, ese me gusta mucho, estaba teniendo como un rocecito con alguno de España. Y bless vio como uno de ellos le hacía como así, como que estás muy pequeñito, ¿me entiendes? Entonces bless le entró como que, ¿cómo así que pequeño? Aquí también tenemos grandes, bless es alto, ¿me entiendes? Y ese ma... por eso entró así estallado, porque pues, perro, ¿cómo lo va a humillar de esa manera? Vean, vean que en un momento así le hacía... Steven Salvaje llega de sorpresa. ¿Ves? Entonces llega virus, llega virus también y llega... Papi, bless entró así, vean, ¡boom! ¡Tin, tin! Y hue... porque hay algo como que el colombiano, que yo no sé, escucho, yo siento que eso solo lo hizo en Colombia y es el manotazo así, cuando le cuelan a uno, ¡pah! ese manotazo así y solo lo veo en Colombia. ¡Tin, ten! ¡Tin, ten! Ese clip lo persigue al de por vida. Un artista, huevón, como bless, papi, eso le puede dañar la reputación. Y bless me dijo, papi, yo ni por el... me dejaba tumbar de ese huevón. Perro, se le paró re duro, porque... Es una persona... ese man es una bestia, huevón, es un animal. Miren como lo empuja desde atrás, vean. ¡Está empezando, eh! ¡Vamos! Ay, la entrada de Mr. Steven es ilógica, huevón. La entrada de Mr. Steven es muy ilógica. A mí lo que me da risa de Steven... Es que yo hablando con él, Steven me dice, marica, yo lo empujé. Pero yo me alejé de una, huevón, porque yo sabía quién era virus. Ese man me mata. Papi, pero ahí demuestra la valentía de ese huevón, porque... Él sabía que se estaba metiendo con un... que lo mataba y aún así entró, ¿me entiende? Es más, se nota que ese... lo empuja. O sea, hay diferencia entre bless y Steven, porque bless estaba encarando. En cambio, Steven lo empujó y mira a Steven como se aleja de una. Mira, mira. Mira, mira, mira. Y alejable está mi venido. Papi, cuando yo vi eso, yo dije, uy, huevón, es que marica. Ahí está. Papi, a cualquiera le da miedo. ¿Saben qué es lo más huevón? Vean esta mierda. No es por nada, bro. Pero hay que reconocer a esta huevonada también. Eso es lo que me sorprendió a mí más del video. A virus le llega Steven con todo su cuerpo y con velocidad. Tapatá, taclealo literalmente. Papi, ese man ni se inmuta. Perro, eso a cualquier persona lo manda a volar. Y más que lo cogió descuidado, huevón. Perro, ese man no se cayó. Hay que tener mucha hijueputa. Fuerza, huevón, de verdad. Vean esa mierda. Mira. Papi, ¿qué? Eso era para que ese man estuviera en el piso. ¿Saben qué? Nosotros decían, ¿dónde ese man lo hubiera tumbado? Esteban le tocaba correr por toda la cancha y virus detrás de él. Y ese virus, y ese click, estaría más viral que la mierda, huevón. Eso hubiera sucedido. Ese man está detrás de él, huevón, corriendo por toda la cancha porque estiendo en cara de mando y por el piso. Pero sí, huevón, qué locura, papi. Y bueno, pasaron varias cositas, cosas muy chingas, huevón. En general, todo muy bien. El partido muy, muy chingas. A mí me pareció muy chinga. O sea, independientemente de lo que sea, muy chinga. Sobre la velada, tengo que ver cómo voy a estar para la velada. Yo tenía pensado ir como... ¿Ustedes han visto cómo se visten los magos? Con un cosito de tin, un gorrito así de eso, unas gafitas bien asquerosas y un bastón. Llego así a la velada con el flow delincuente. Listo, me voy así a la mierda. Pero tengo que ver si sí puedo caminar bien, huevón, porque yo tampoco me puedo demandar. En sentido de que yo no sé si voy a estar bien, voy a estar sentado. ¿Yo para qué voy a ir a estar allá bien? Si todo el mundo se va para y no va a poder ver. ¿Qué es lo que va? Sí, o sea, en realidad, en realidad, vean. Yo pues no soy mucho de, como les digo, de estas cosas, de estos eventos. Más porque, en realidad, si vos te pones a pensar, a mí me conocen aquí es porque soy muy grande. O sea, no porque... Bueno, algunos han visto cosas mías. El Socas, muchos de España han visto cosas mías también. Pereira, por ahí hablé y sabía cositas de mí. Me imagino que con muchos que no he hablado también han se enterado de algunas cositas. Pero, en realidad, todos me conocen. Es porque yo siempre estoy en los tops. Y, obviamente, huevón, un colombiano en esos tops, día tras día, cada vez que hago stream, eso es algo de admirar. Entonces, ellos lo saben. Ellos reconocen ese trabajo. Y, pues, como yo nunca soy de salir así, a mí nunca me lo habían dicho como me lo dijeron esta vez. Y, pues, par, si hubieron muchas cosas motivacionales que, para no, le cambian a uno el punto de vista. Y uno dice, hey, papi, de verdad, hemos hecho muchas cosas grandes. Por ejemplo, Coscu me dijo algo que me motivó mucho, mucho, huevón, de verdad. Coscu me dijo como que, brother, estás cambiando, literalmente le estás dando vuelta la tortilla. No es por tirarle nada a los españoles, huevón. Los españoles han hecho el trabajo muy bien, pero es que siempre han sido los españoles. De verdad. Si usted pone a empezar, los youtubers son los españoles. Todo empezó en España, huevón. Entonces, ellos tienen el monopolio literalmente dominado. Los más grandes son los españoles casi siempre. Y son muchísimos. Entonces, normalmente a los latinos les da miedo hacer cosas como las que nosotros hacemos. Y los latinos tienen claro que yo las estoy haciendo. Y, pues, Coscu cogió y me dijo, perro, le estás dando la vuelta a la tortilla. Estás haciendo las cosas que normalmente la gente no está haciendo por miedo. Y, papi, si usted pone a pensar, fuera de charlas. Y, ¿cómo digo? Sin tirarles, huevón. Porque yo les tengo mucho respeto a todos. Pero la realidad es que si nosotros hacemos un evento de estos en Colombia, o hacemos un evento de estos en Argentina, o hacemos un evento de estos en Latinoamérica, ningún español va. Y esa es la realidad, huevón. Ningún español se va a tirar un viaje de 10 horas para ir a jugar con nosotros en Latinoamérica. Porque ellos tienen el monopolio, huevón. No tenemos cosas para que ellos vayan a vernos a nosotros. Y por eso hay que hacer eventos así, huevón. Uno que otro iría, pero, papi, no irían como nosotros vamos allá. Ya, entonces, estos eventos ayudan mucho a que cambie esa perspectiva, brother. No, 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 no se cayó. Simplemente es la cámara, huevón, que a veces falla. Te toca sacarte una resonancia magnética para descartar que sea un ligamento cruzado. Ojalá que solo haces meniscos. Esa lesión tiene un tiempo de recuperación mucho menor que la ruptura. Sí. Todo eso me lo dijeron ya, bro. Gracias. Sí, apenas llegué a Colombia. Me voy a hacer la vuelta esa. No me la hago aquí, huevón, porque me puede salir 500, 1000 euros, huevón. No simplemente que me revisen la rodilla sin que me hagan una... Solo que me digan que tengo. Yo no voy a pagar más de 4 millones de pesos solo para que me digan que es la rodilla la tengo mala. Prefiero esperar a Colombia, huevón, y a que me hagan toda la vuelta bien. ¿Cómo fue la experiencia de hablar con el Socas? Pues, parce, yo la verdad lo sigo a él hace bastantico. Por ahí un año ya creo que lo sigo. Y, pues, huevón, yo ya se lo había dicho a él por mensaje y ya, pues, yo lo había dicho también en streaming, que es una persona que yo admiro mucho, huevón, porque me parece una persona muy correcta, huevón. Y no cualquier persona tiene la valentía de hablar como él habla públicamente, sabiendo que a ti, por decir cualquier cosa, sea buena o mala, te van a acribillar en redes sociales. Y ese huevón las canta como es. Y, pues, yo me siento identificado porque yo desde que empecé también he sido así. Y es muy difícil, huevón, encontrar personas que sean así.